Música Tenemos listo ya el reporte de noticias correspondiente a este lunes 25 de agosto de 2014. Muchas gracias por informarse con la Tribuna TV. Bienes del Negro Lobo pasan a dominio del Estado hondureño. Fiscalía asegura más bienes en el caso del Seguro Social. Y cita a modelo hondureña que recibió más de 9 millones de lempiras de la institución. Siria dispuesta a colaborar con Estados Unidos para luchar contra los yidaístas. Un juez de privación de dominio determinó esta tarde que los bienes incautados al narcotraficante Carlos Arnaldo Lobo, más conocido como el Negro Lobo, pasan a ser propiedad del Estado hondureño. El Negro Lobo fue expatriado por Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa para distribuir droga. El próximo 5 de septiembre se dará a conocer cuánto es el monto del total de los bienes incautados, ya que solamente se anunció el fallo. Los bienes asegurados se encuentran en Roatán, Islas de la Bahía, San Pedro Azula, Cortés y Esparta, Atlántida, y están valorados en más de 300 millones de lempiras. Entre estos destacan bienes inmobiliarios, vehículos, barcos y empresas a nombre de Lobo y sus familiares. En otro orden de cosas, la Secretaría de Educación inauguró hoy las Cuartas Olimpiadas de Matemáticas con la participación de unos 2.000 escolares de 48 colegios de todo el territorio nacional. El Instituto Central Vicente Cáceres fue la sede de este importante evento, que tiene como fin que los estudiantes muestren su agilidad y destreza en esta materia. Es un evento que ha organizado el área de matemáticas del Instituto Central Vicente Cáceres, que convoca a 49 centros educativos de todo el país para los Juegos y el desarrollo de la Olimpiada, y esto en el marco del 136 aniversario de esta institución, y tenemos la oportunidad de acompañarles. ¿Cuánto dice que participan? 49 centros educativos del Distrito Central y del resto del país. ¿Cuánto? ¿Cuánto sigue? ¿Le metieron en la premiación? Al final de la tarde será la premiación, cerca de 2.000 jóvenes tendrán la oportunidad de participar en este evento. ¿Cada de cada año? Es la cuarta que organiza el Instituto Central, también hay eventos de este tipo en Comayagua, en el sur, y en otras diferentes regiones, que convocan también e invitan a otros centros educativos de otras regiones para convivir, para compartir y para mejorar las destrezas y las habilidades en esta área tan importante. Pasando a otro tema, los estudiantes del Instituto de Cultura Popular de la capital hondureña ya no tendrán que sentarse en el suelo a recibir diariamente sus clases, pues autoridades del gobierno les entregaron hoy al menos 200 pupitres nuevos y un lote de útiles escolares. Muy contenta a traer este lote de 200 pupitres a los alumnos y alumnas de este instituto. Yo nada más quiero, aparte de agradecerle su confianza a la Primera Dama y al Presidente Juan Orlando Hernández de poder formar parte de este equipo de trabajo de ellos, contarles a ustedes brevemente cómo nace este proyecto. Este proyecto, introducimos un proyecto de decreto en el Congreso Nacional para que el 50% de la madera incautada se trasladara a los presidios de Honduras. Y es así que pudimos montar un taller en el Centro Penal de Támara donde son los mismos privados de libertad los que construyen esos pupitres que miran ustedes ahí el día de hoy. Hoy, Primera Dama, usted ha venido a cumplir las promesas de campaña de su esposo, el abogado Juan Orlando Hernández y a hacer realidad aquello que él decía en su campaña, que con pequeños cambios se podía hacer mucho en la vida de las personas. Hoy, mis alumnos del Cultura Popular tendrán donde sentarse para desarrollarse en el mundo del saber. Le quiero contar que, a pesar de nuestras dificultades, tenemos estudiantes con alto rendimiento académico y que lo que usted ha hecho, hoy se lo devolveremos. Continuamos con el segmento de las divisas. El jefe de la Unidad de Apoyo Fiscal, Roberto Ramírez Aldana, confirmó hoy que una modelo hondureña que recibió más de 9 millones de lempiras de las arcas del Instituto Hondureño de Seguridad Social fue citada a declarar en las próximas horas. Reveló que se le han asegurado bienes y está en la lista de las personas que van a ser citadas. Entre ellos, hay muchos a quienes no se les tiene sus domicilios actuales o son personas que están fuera del país ocultándose. El fiscal pormenorizó que los delitos vinculados al descalabro financiero del seguro figuran empresarios, comerciantes, personas naturales y de otra índole y confió que más de 300 personas están involucradas como terceros beneficiados. Ramírez Aldana participó que hasta el momento se tienen documentados irregularidades por un monto superior a los 300 millones de lempiras. Además, hay mucha información sobre otras líneas de crédito y otras rutas que utilizaron para disparcar los fondos del seguro social. La primera dama, Ana García de Hernández, hizo referencia a su reciente viaje a México para conocer la situación de los migrantes retornados desde Estados Unidos. Aseguró un retorno digno para los migrantes hondureños y que se trabajará en diversos programas para apoyarles, pues ellos con las remesas que envían contribuyen enormemente a la economía del país. Bueno, la verdad que muy conmovida de ver la situación, a pesar de que los números han bajado, la verdad que las dificultades que enfrentan nuestros migrantes son sumamente difíciles. Tuvimos la oportunidad de compartir en varios albergues y ver a todo lo que se enfrentan nuestros migrantes. La verdad que es conmovedor y ahí es el llamado a que todos nos unamos para poderles apoyar. Y como lo dije en México, si al final el gobierno mexicano decide no utilizar o no permitir que la bestia se utilice para que puedan movilizarse los migrantes, entonces buscar una ruta segura, pero no dejarlos desprotegidos. Hay muchos de estos migrantes que sufren enormes abusos, que son víctimas del delito, que son víctimas del crimen organizado. Bueno, en parte la visita a México fue conocer un poco los programas que ellos están implementando. Creo que México es uno de los países que más migrantes recibe retornados de Estados Unidos. Conocimos una experiencia muy interesante que en parte ya la estamos aplicando nosotros acá. Lo que pasa es que no bajo un programa, bajo un nombre específico, pero sí el retorno digno a nuestros migrantes, eso es muy importante. No solo hacerlo para los menores no acompañados, sino que extender eso a cualquier persona que sale de nuestro país y que de manera irregular se moviliza y que por alguna circunstancia es regresada desde México o desde Estados Unidos. Poder implementar un mejor programa y esto va en línea con lo que expresó Juan Orlando al momento de la toma de posesión donde a los migrantes se les va a dar mucha importancia en este gobierno ya que ellos contribuyen enormemente con la economía de este país a través de las remesas. Seguimos con las noticias internacionales. Siria está dispuesta a colaborar incluso con Estados Unidos para enfrentar a los yihadistas del Estado Islámico presentes en su país. Dije que estábamos preparados para cooperar y coordinar porque somos hijos de esta tierra y sabemos si los ataques serían eficientes o no. No habrá justificación para ataques en el territorio sirio a menos que sea en coordinación con nosotros para luchas contra el terrorismo. Cualquier otra cosa sería una agresión. Mientras la ONU acusaba a los yihadistas de limpieza étnica y religiosa en Irak y consideró que podrían estar cometiendo crímenes contra la humanidad. Y el nuevo ministro iraquí señaló que las armas y los grupos armados que no estén controlados por el Estado no tienen cabida en el país. El ejército iraquí y los soldados pesmergas de la región autónoma del Kurdistán se enfrentan con el apoyo de Estados Unidos a los yihadistas. El Estado Islámico controla parte del territorio de Irak y Siria y ha proclamado la creación de un califato a caballo entre los dos países. El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha sido suspendido por ocho partidos. El argentino fue expulsado el viernes en la vuelta de la Supercopa de España en la que ganaron 1-0 contra el Real Madrid. En el minuto 20 de un partido de ambiente eléctrico, el técnico protestó enérgicamente una decisión arbitral y después encaró al cuarto colegiado golpeándole con la mano abierta en la cabeza en dos ocasiones, según recoge el acta del partido. El entrenador entró en los vestuarios aplaudiendo irónicamente la decisión antes de pedir perdón en la rueda de prensa. Según el texto de la decisión tomada este lunes, protestar con vehemencia es motivo para dos partidos de suspensión, los golpes al cuarto árbitro constituyen una acción de especial gravedad por la que le castigan a cuatro encuentros y por los aplausos irónicos y quedarse en la parte baja de la grada se suman otros dos más. Además, el entrenador tendrá que pagar una multa de 5.300 euros y el club otros 2.800 euros. El Atlético y Simeone disponen de 10 días hábiles para recurrir esta sanción ante el Comité de Apelación y podrían incluso llegar al Tribunal Administrativo del Deporte. Simeone empezará a cumplir sus sanciones este lunes en la primera jornada de la Liga, en la que su equipo debuta visitando al Rayo Vallecano. Durante su ausencia, su adjunto Germán Burgos dará las consignas desde la banda. Concluimos este reporte informativo invitándoles a que nos escriban a nuestro correo electrónico latribunatv arroba latribuna.hn en la primera jornada de la Liga,